estamos aquí en chinatown y aquí las calles son pequeñitas miren aquí está es la calle pequeña acá está otra calle aquí son muy pequeñitas aquí no caben dos carros solamente cabe un carro estamos aquí en chinatown vamos a caminar este es la fecha de ellos de año nuevo y vamos a ver qué hay y ya da un pin como pueden ver todavía está la nieve ayer estuvo nevando y como un poquito otra vez aunque aquí todos están chinos y es el bar de los chinos chinatown aquí vamos a ver si vemos la danza de los dragones de los tigres vamos a ver hoy el barrio chino y los chinos están de fiesta y miren vamos a ver aquí siempre hay mucha gente ya saben que es solo hay chinos aquí pero pues uno también viene a caminar a visitar parece que ahí se escucha la danza de los dragones o de los tigres los leones no sé que sea pero vamos a ver vamos a ver si aquí estamos aquí estamos aquí vamos a ver si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!